Este domingo en carna a la parrilla Un invitado de lujo Hola, soy Martín Bossi Quedate en el 9, la puntita es para vos Y Martín está al horno A mi me vuela la cabeza y acá lo digo Con Viviana Sacó Uy, Viviana Sacó ¿Quieres mandarle un audio? Cada vez que te veo a vos me pasan cosas Desde más allá del horizonte Eso tiene huevo, eh Tengo la respuesta de Viviana Sacó Carna a la parrilla Este domingo a la 1 de la tarde Por el 9